Música Ok, 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 Liga Pokémon Vamos a empezar, el equipo que tenemos es el que tenemos Vamos a curar Y señores Vamos a comprar Lo que hay que comprar Como esté la piedad trono aquí Piedad trono Vale, vale, por fin Last chapter Aquí está, Raichu Mejor dicho, Pikachu, evolucionado Lo que necesitábamos Ahora sí tenemos el equipo completo, completo Vale, y ¿Qué me vendes? ¿Qué me vendes? Restaura todo Te voy a quitar unos 6 Nada más, puedo más, puedo más Luego Una exposición, ¿por qué no? Esto Revivir Esto otro Furo total por aquí Estos Y ya está Y aún más Ya sí, solo un montón de dinero Ok ¿Con qué empezamos? Quiero con confiar a Ligar Porque me suena que este es o fantasma o psíquico Bienvenido a la Liga Pokémon Gracias Permíteme presentarme Me llamo Mento He estado entrenando en todo el mundo Para mejorar mi tipo de Pokémon psíquico Y finalmente Fui aceptado en la Elite 4 Perdón Elite 4 Solo puedo seguir mejorando Es imposible que pierda ¿Tú crees? Vale, triturar Casi Lo dicho, ¿no? Lo dicho Si no me equivoco En el capítulo pasado Dije El que menos 5, 5 Y el que más 6, 5 Y por lo visto El que menos 5, 5 Dudo que me saque El mejor Pokémon de primeras Clefable La creación es psíquico Me vas a sacar a Raichu Para entrenarlo Rayo Perfecto, perfecto Uh, que bien Y bajó los niveles Slow, bro ¿Cómo me...? ¿Puedes paralizar un Raichu? Ataca rápido Error Error Bueno, vamos con Ursuline Sí, ya Vale Jeans Tape Lotion La cosa es que Tape Lotion Tiene 10 niveles menos En este caso 5 Uh, lo que le faltó Bueno, bueno Bueno Humareda Ahí estás Vale Executor Me quedo Lanza Llamas Perfecto Nivel 51 Y Alakazam Que será su main Nivel 60 Fácil O más Nivel 60 Sigo crítico de Alakazam Evidentemente Nos va a reventar Cuchillada No me juntas Deciste crack No se va a levantar Vale Ok, ok Se complica mucho esto Tengo que atacar primero Porque sí Bueno Vale, perfecto Crítico, bien Vale, vale, vale Aunque perdí No cambiaré mis planes Seguiré luchando Hasta que sea el mejor De todos los entrenadores Vale Momento de curar Vamos a revivir A los que hay que revivir Eh... Tampoco tan complicado La verdad La Max Potion La tengo Aunque no me imaginé Nunca que era Ser Elementor El primero De hecho Él es como El penúltimo Ok, continuamos Ok Ah, vale Sigue tu camino Y vuelve para experimentar Toda la fuerza De la Elite 4 Ok Koga Ok El problema con Koga Es que yo no tengo Pokémon de tipo psíquico So Voy a poner a Ursulina Primero Porque es normal Y Eh... Tiene terremoto Entonces En el caso de un Aria 2 Tampoco sería lo mejor Soy más rápido, ¿no? Perfecto Venomont Mmm... Sí Un rayo Un rayo Ah, verdad que no es Verdad que no es Verdad que no es Ok Psíquico No me diría que Ok Ok Vale Se va a curar Mala suerte Se está bosteando mucho Cuidado Uf Mucho, mucho Ok, ok Vamos con Replosion Espero que sea más rápido No, no va a ser más rápido Porque está bosteando este loco No te confundas Es clave Perfecto Perfecto Fortress Pues me tengo que quedar En realidad A ver Perfecto Bien, bien Mug Ahí es donde Hacemos terremoto Ok Me sirve Me sirve Vale Glicecore Vamos con Feraligari Colmillo Y hielo En teoría Debería De Vale 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 Perfecto Genial Crobat Pajar osado Vale Estaba claro Estaba claro Tenemos a Raichu vivo No Crobat contra Crobat Like it Bueno Se va a curar ¿No? Sí Uff Que puto Puto visual Voy a ir a hacer Una puta mierda Última vez que grabo Con este emulador Lo digo en serio Lo De producción Se la está lacriando Se la está lacriando Qué bien Probe todo lo que sé contigo Pero fallé Debería tener mucho más Hora de curar Este se me complicó Un poquito más Pero No Bueno De hecho Menos Porque Salí con dos muertos Y en el pasado Con Tres Así que Bien Esto era todo para ti Mira Da igual Para ti Y para ti Bueno Es que Feraligar Digo Teplo En teoría Casi muerto The next one Ok Feraligar Luce Temo Voy En teoría Este y otro más ¿No? Vale Hidropulso Bien Stilix Vale Comido trueno Ok Ok Perfecto A tu casa Golpe Eh Mira Por aquajet Que poco uso Le estamos dando Hidmon chat Vale Crobat Luce te crea Voy con golpe aéreo Para testear A Hidmonic Le voy a hacer vuelo Porque Hidmonic Me suele ser un poco Más defensivo Ahí estás Machamp Golpe aéreo Bien Falla Que bien Que suerte Perfecto Pero ¿Cómo es posible Que Machamp Haya fallado? Si Machamp No puede fallar nada Seguramente No tiene la habilidad Que hace que no falle nunca Raro Ok Despiértate por favor Todos comienes Enicrobat Despiértate por favor Aguantas una más Despiértate Bien Bien No se murió nadie Nosotros crobat Un poco dañado Y Feraligar Un toquecito De resto Ok Siguiente Loreley Soy Karen Vale Este es la de Río Fantasma ¿No? O tipo Dark Incluso Dark Vale Ok Empezamos bien Uff Confúndete 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 Increíble Increíble La suerte que tú tienes En esta liga No es normal Vamos con Grobat Y yo diría que vuelo y todo No Qué mala suerte Golpe aéreo Pa' tu casa Sin más Gengar Vamos con Títula Y le hacemos un Feraligar Mentira Con Feraligar Le hacemos un Títular Falla la hipnosis Crack Crack Vamos con Raichu Eh Rayo Bien 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 Umbreon Mira me voy a quedar Porque tengo doble patada No hacemos una mierda Hacemos una mierda Con Rayo Me da igual Voy a Quemar A Raichu Uff Se va a curar Buah Mira Vamos a hacer algo de utilidad Perfecto Me da igual Porque Raichu se va a ir para su caso Ahorita mismo Perfecto Y Eh Voy a sacar a Meganium Que no lo hemos estrenado En la liga Danza pétalo A tope Uff Qué bien Ese perfiló que hubiese sido al revés El primero no Y el segundo sí Pero bueno Este cabrón es muy defensivo Qué coñazo Vamos a intentar paralizarlo Con golpe de cuerpo Que puede paralizar Paralízalo 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 Ok Si atacó primero Es posible Nada Pues está paralizado Vale Vale Crobat Crobat Como ataques Eres un dios Weivine Ok Nos concentramos otra vez Traeplosion Debería matarlo Último Pokémon Ataca rápido Bien Bien Qué buena jugada Y en teoría El campeón Que será Lance Creo que todo apunta al Lance Vale Déjame que curo Y a Crobat Le meto un restaurador A todo Perfecto Uh Lance Capturita de pantalla Ok Estás esperando Sabes que finalmente Puedes llegar hasta mí No necesitábamos más palabras Debemos luchar para decir Quién es el más fuerte De todos los dos Como el tener más fuerte Y campeón de la liga Pokémon Yo Lance El maestro dragón Aceptaré tu desafío Ok Yo también lo acepto Ok Empezamos Suave Con un Dragonair Vale La putada Enfado No falles Ok Dragonite Ok Con Drago Aquí hay que tener cuidado Aquí hay que jugarlo muy bien La verdad Hay que jugarlo con mucho cuidado Voy a guardar Raichu para Yarados Porque lo voy a tener segurísimo Cuchillada Lo que quita el cabrón Lo que quita el cabrón Mira Sabes que voy a jugar A que se confunda Juego que se confunda Un poco Una más Vale Me cura una Ok No tengo super poción Eso Juego que se confunda Confúndete 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 Trueno Buah Vaya suerte la mía Nada Lo que en realidad tengo que hacer Es curar a Lo que en realidad tengo que hacer Es curar a Feraligal Por el comillo Yo lo que es por cuatro Y le va a reventar Vale Un restaurador todo para ti Crack Me gane un Ok Ok Vamos a meter un reflejo Y eso está super bien Eso está genial de hecho Golpe cuerpo Le paralizamos En teoría no puede curar Porque está con el enfado Es lo que dice la teoría Sacamos a Crobat No puede curar en teoría Vale Bien Un dragonite menos Kindra Ok Vamos con Raizu Combate super intenso Loco Rayo Se que debe de haberme Bueno pero Ok 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 Vale La 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 pantalla Esta mierda El reflejo se fue Escaldar Me va a quitar mucho Por la lluvia Y dos críticos Que bien Que bien Que bien hijo mío Aerodáctil Ok Vamos a sacar a la fraliga Aparte está lloviendo Y nos va a venir de puta madre Hidropulso Bien 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 Dragonite Ok El último El más tocho posiblemente Puede ser Colmillo hielo Porque estoy Porque estoy confuso Vale A ver Es por cuatro coño Tiene que matarlo Bien Y que tienes de último Halláralos Lo dicho Tenemos a Raichu guardado Raichu puede ser más rápido Que halláralos Con ocho niveles menos Lo dudo No Lo es Y hago doble patada Es que Tengo que ser Tengo que ser Tonto Vale No A ver Tengo tres Tengo tres Lo matamos Lo matamos No hay que asustarse Tiene restos Cuidado Que la complica Más el cabrón Cascada Con lluvia Cuidado No te puedes No te puedes curar Más Ya te has curado Un montón Este tiene que ser Su última Restaura Todo Porque Vale Bueno Ni te creas Porque tengo Dos Contra uno Pero él tiene Los putos restos Y uno De mis Pokémon Es Ok Ok Es Type Lotion Uno Más Y ya está Vale Golpe Contra Golpe Ganamos Nosotros Bien Bien Termino Pero es un sentimiento extraño No estoy enojado Por haber perdido En mi derrota Me siento feliz Feliz de felicitar el surgimiento De un gran nuevo campeón Eres realmente fuerte Gary Tus Pokémon han respondido A tu naturaleza Fuerte Debe seguir Fortaleciéndote Con tus Pokémon No hemos llegado a tiempo Si no fuera tan Lento Profesor Oak Gabriel Ha pasado demasiado tiempo Cada día te vuelves más fuerte Tu logro en la liga Fue fantástico Tu dedicación Confía y amor Por tus Pokémon Te hacen triunfar Tus Pokémon también son increíbles Has ganado porque Crees en ti Y en tu formación Felicidades Gabriel Puedes seguir conmigo Un momento Vale El típico Jalderafa Señores Campeones De Esta Yoto Bastante extraña Pero Genial Qué equipazo Me gusta Ojo que no se ha terminado La serie Vienen Dos capítulos De postgame Si no me equivoco Posiblemente Uno Bueno Un momento De siempre De opinar Se gana mucha experiencia Demasiada para mi gusto Está bien Por lo que dice en su momento Para mí Viene de puta madre Porque Literalmente No entrené fuera de cámara Que En todas mis series Tengo que dedicar tiempo Cuando entrené fuera de cámara Y en este caso no lo hice Así que para Grabarlo De puta madre Pero la verdad es que está muy Muy Exagerado El tema de la experiencia Y si lo disminuyes un poco Perfecto Ahora Si tengo que elegir entre Demasiada experiencia O muy poca Demasiada Porque muy poca es ya Aburrido Es tedioso Es Qué coño Estás haciendo O sea No O sea Quiero divertirme No quiero estar Peleando cada ruta Con 200 Pokémon Porque es tal cual así ¿No? Entonces Por esa parte Un puntico menos Ni siquiera un puntico menos ¿No? Luego Genial El hecho de una Yoto modificada Está genial La historia de Luisa Esto no tiene mucha fuerza Pero Pero está bien La verdad es que Es un juego corto O sea Me gusta Me gusta Que no sea el típico A ver A veces No tener que No tener el maxijuego De Todos los Pokémon No sé cuántos eventos legendarios No sé cuántas horas De juego No está mal ¿No? Un juego corto Lo recomiendo bastante La verdad En cuanto a traducción Bien Bien O sea Hubo dos o tres cosas Que dije Me cago en su puta madre ¿Por qué no traducen? Pero dos No más de ahí Dicho esto pues Me quedé Si te harán un super like Que se suscriban al canal Que se han suscrito Y Como siempre digo mi gente See you later No más de